¡Suscríbete al canal! Según la Universidad de Chicago, es uno de los 30 mejores edificios construidos en América en el siglo XXI. Se trata del Centro de Innovación Anacleto Angelini de la Universidad Católica y es además la obra más reciente de Alejandro Aravena, arquitecto de esta misma Casa de Estudios, que antes de salir de la universidad ya cosechaba premios. Es ganador del León de Plata de Venecia el 2008. Además, es profesor visitante en Harvard, jurado del premio Pritzker, el equivalente al Nobel en arquitectura y también es fundador de Elemental, el equipo que demostró que las viviendas sociales pueden ser una inversión y no solamente un gasto social. Alejandro, gracias por tu tiempo con CNN Íntimo. Gracias por estar acá. Gracias a ti. Alejandro, ¿qué determina para la Universidad de Chicago que este edificio, este Centro de Innovación, sea uno de los 30 mejores edificios construidos en el siglo XXI? Difícil saberlo porque hay un jurado que determina y uno en cada proyecto que hace trata de hacer lo mejor posible. Pero también uno sabe que hay veces que las cosas se alinean. Y yo creo que en este caso nosotros tratamos de entender la pregunta de la innovación en toda su complejidad. Por otro lado, teníamos a un cliente que estuvo dispuesto él mismo a innovar, que la respuesta que podía obtener a cómo tiene que ser la arquitectura que permita incentivar la innovación pueda no ser algo conocido hasta ahora. Y por otro lado, quizás teníamos un problema que requería una respuesta arquitectónica distinta. En este caso diría yo que lo que tratamos de hacer fue poner el encuentro entre personas como la clave para poder generar conocimiento. Finalmente, mucha tecnología de la información y la regulación informática y todo lo que uno quiera, pero lo que hace la diferencia en la creación de conocimiento es el encuentro cara a cara entre personas. Nosotros tendemos a creer que el trabajo está asociado a dos dimensiones relativamente formales. El trabajo en escritorio, una persona concentrada, idealmente no sacando la vuelta, pero trabajando individualmente en un escritorio o teniendo reuniones. Y eso de alguna manera efectivamente tiene que estar en un edificio de esta naturaleza. Pero habían dimensiones del trabajo informal, que a nosotros nos parecía que también tenían que estar en un edificio como este. El poder individualmente, solo, salir a tomar aire. Por eso que este edificio tiene estos lugares elevados, estas plazas en altura, que te permitan estar divagando. Y al mismo tiempo el encuentro informal entre personas. Desde tomando el ascensor, cuando uno se pregunta a otra persona qué estás haciendo, uno nunca sabe si la respuesta va a tener esa información que a uno le faltaba. O que mientras uno circula por el edificio pueda mirar lo que está haciendo el resto. Esta dimensión informal del trabajo estuvo sintetizada en un único edificio. Ahora uno tiende a pensar que un centro de innovación tiene, además, es un edificio que tiene mucha tecnología asociada. ¿Es un error o estoy en lo cierto? Yo creo que tiene que tenerla, pero eso hoy en día casi se puede dar por descontado. Las oportunidades de proyecto probablemente están en esas dimensiones más arcaicas de encuentro entre personas. Finalmente, para que el conocimiento pase de una generación a otra, uno pueda crear conocimiento, no es más complejo que generar esas condiciones para que dos personas tengan una buena conversación. Y eso no es ciencia aeroespacial, es sentido común. De hecho, una de las razones que, pensando en voz alta, podría explicar que el edificio haya traído la atención, es este uso del sentido común para tomar algunas decisiones de proyecto. Por ejemplo, si uno mira este edificio, ve que todo su exterior está hecho de muros sólidos. No es un edificio de vidrio o de muro cortina, que es casi la primera cosa que uno esperaría de un centro de innovación. Contemporáneo, igual vidrio, igual apuesta del futuro. A nosotros nos parecía que la gran trampa de la innovación puede ser quedar obsoleto muy rápido, y de alguna manera este edificio buscaba ser atemporal, desde un punto de vista del carácter. Pero desde un punto absolutamente práctico, el clima en Santiago requiere que uno se proteja del sol más que se proteja del frío. Por mucho que haga frío ahora, la mayor cantidad del tiempo en Santiago hay que evitar que el sol le llegue directamente a los vidrios y se produzca efecto invernadero. Como este edificio hizo lo que siempre ha hecho la arquitectura en Chile, que es que haya muros y no vidrios expuestos directamente al sol, un edificio de muro cortina como el que uno ve cerca del río en Santiago, consume 120 kilowatt hora por metro cuadrado al año, en refrigeración. Y este edificio, sin haber hecho nada más que evitar el efecto invernadero y poder abrir ventanas y tener ventilación cruzada, consume 37 kilowatt hora al año. Y eso no es ciencia aeroespacial, eso es sentido común. Y muchas veces la innovación no es más que el uso riguroso del sentido común. ¿Cómo te ha marcado a ti la innovación en el desarrollo de tu carrera? Que está representado tal vez, esta es la última obra y es el ícono porque es el centro de la innovación de la Universidad Católica. Pero la innovación ha estado presente en cada uno de tus proyectos, ya sea viviendas sociales, ya sea centros comunitarios, ya sea museos, sea casas. ¿Qué es innovación, Alejandro? Mira, yo creo que podría ser, para empezar, una consecuencia y no un objetivo en sí mismo. No es que uno quiera partir contestando una pregunta proponiéndose a innovar. La innovación es consecuencia de que la información disponible en un determinado momento no es suficiente para contestar esa pregunta. Por lo tanto, lo primero que uno tendría que hacer, y es lo que nosotros tratamos de hacer de la manera más rigurosa posible, es cargar el problema, tratar de entender cuál es la pregunta. No hay nada peor que contestar bien la pregunta equivocada. Y en ese sentido, en la medida que uno le pone atención a cuánta información es la que informa la forma de un proyecto. De alguna manera, lo que uno como arquitecto hace es diseñar formas. Y esas formas están informadas por distintas variables. Variables económicas, variables técnicas, variables ambientales, variables sociales, variables políticas, variables culturales. Un proyecto innovador, de alguna manera, fue capaz de entender qué de nuevo había en cada uno de estos ámbitos como requerimiento. Si uno entiende que esa pregunta no tiene conocimiento suficiente disponible para ser contestada, y trata de, por lo tanto, sintetizar una respuesta que sea realmente aquella que contesta esas variables, es casi imposible que ese proyecto que uno haga no sea innovación. Y eso, de alguna manera, es lo que, si uno entiende el tema de la vivienda social, o el tema de la reconstrucción del terremoto, como qué es lo que no hemos hecho bien hasta ahora, porque por algo uno trabaja en eso. Si lo estuviéramos haciendo bien, no habría ninguna necesidad de innovar. Y en este sentido, en este caso, en este centro de innovación, ¿cuáles fueron las exigencias que se te hicieron así, a ti, en un, digamos, en un espacio que está a, no sé, 20, 30 metros de vicuña maquina, que tiene el metro pasando por encima, que uno cree que la gente necesita concentrarse, pero tiene todas estas variables externas que a lo mejor no te permiten estar full pensando en el proyecto que uno está desarrollando? ¿Cómo lidiaste contra eso o era parte de...? Yo creo que lo mejor que a uno le puede ocurrir es tener un número importante de restricciones. A mayor cantidad de restricciones, más necesidad de ser creativo. Si tuviera, o todo el presupuesto del mundo, o cuando te dicen, haz lo que quieras, probablemente entonces estás en un problema y uno tiene que ser muy disciplinado para uno mismo generar esas restricciones que te permitan entender los grados de libertad que tienes. Aquí, efectivamente, estaba en estas condiciones como una avenida importante, además, dando hacia el poniente, que de nuevo en Santiago es del tipo de cosas que uno no quiere, que tenga el sol encima, porque si no, después uno termina teniendo espacios de trabajo incómodos, y si estás incómodo trabajando, probablemente te pierdas una oportunidad de crear ese conocimiento. Pero habían otras cuestiones importantes. El espacio disponible no nos permitía hacer, por ejemplo, un edificio horizontal. Estábamos obligados a crecer en altura. Y uno de los problemas del edificio en altura, casi cualquier persona que trabaje en un edificio en altura se hace el ejercicio mental, entra en el piso 1, aprieta el botón de su ascensor, y aparece en el piso en que trabaje y nunca se enteró que es lo que está haciendo el resto. Para nosotros era muy importante que en el camino hacia ese piso donde tú trabajas, tú puedas ver lo que los demás están haciendo, porque ahí hay una oportunidad de curiosidad y una oportunidad de interacción entre personas. La universidad tiene un nivel de masa crítica, tiene un nivel de conocimiento disponible que lo que está buscando quizás solamente es que haya relación entre la industria, que tiene una pregunta, investigadores que pueden tener alguna respuesta o al menos una clave de dónde hacer la investigación, pero eso tiene que poder encontrarse. Y a veces es tan simple como poder ver lo que hacen los demás. Hay gente que está trabajando en muchos ámbitos, ¿no? Hay tantos ámbitos como proyectos puedan llegar, desde industrias productivas asociadas a lo que Chile necesita poder, diría yo como desafío que viene, es agregar valor a los recursos naturales que tenemos. En general, este tiende a ser el desafío, que el capital humano o el capital social capaz de agregar valor es lo que nos va a permitir acceder al próximo salto en el desarrollo. Alejandro, bueno, tú tienes una lista de premios que es como bien, digamos, larga de detallar, pero tú naciste aquí, tú eres de la Universidad Católica y, bueno, me imagino que también debe ser un orgullo que la misma universidad te pida hacer un proyecto tan importante como este. ¿Qué significaron para ti los años de universidad? Y yo quería preguntarte si siempre pensaste, quisiste ser arquitecto en tu familia vía arquitecto. No, no. Es una pregunta que me han hecho varias veces y para la que todavía no tengo respuesta. No tengo idea por qué entré a estudiar arquitectura. Son de esas cosas, o sea, con 17 años probablemente, además uno no sabe mucho, pero medio supone que entre matemáticas y dibujo el cruce natural será arquitectura. El tema es que incluso con esa, que uno se pueda mover con estas certezas parciales. O sea, que uno no sepa muchas cosas no debería ser un problema para que uno haga cosas. Y probablemente eso es otra cuestión que está en el centro de la innovación, ¿no? Poder moverse con certezas parciales o con lo que nosotros llamamos con certezas inefables. Hay muchas cosas, quizás por la naturaleza artística de la arquitectura, de esas que la intuición te hace saber la respuesta, pero es difícil hablar de ello. Y en ese sentido probablemente las decisiones importantes en la vida tienen esta misma componente. No tienes que tener todo claro, pero hay algo que te hace moverte hacia adelante, que esa información disponible la transforma en movimiento. ¿Pero postulaste qué más? A intérprete superior en danza o flauta. O sea, con eso quería decir que si no era arquitectura no era nada. No tenía ni una idea de qué otra cosa podía ser. Pero uno va descubriendo, diría yo, mientras estudia. En el caso de la arquitectura, además, tiene una componente... A ver, yo creo que haber estudiado en Chile ciertamente fue un privilegio de las cosas que a mí... que la que más agradezco es haber sido entrenado en contextos de escasez. ¿Cómo era tu familia, por ejemplo? ¿Era una familia normal, clase media? Clase media, clínica, chilena. Nada dramático, pero que para llegar a fin de mes, bueno, hay que ser como austero y disciplinado. Y las oportunidades que se te dan en la vida, las sabes valorar y las tomas. Supongo que eso es la realidad de la gran mayoría de los chilenos. Poder acceder a educación superior es una oportunidad que no desperdicias. ¿Tus papás son profesores? Los dos profesores, sí. Bueno, y llegar a estudiar a la Universidad Católica también, bueno, para una familia de clase media de profesores también, no debe haber sido súper fácil. Y supongo que de alguna manera, en esa época en la universidad existían las becas de excelencia, las becas de honor, algo así, y en la medida que tú ibas primero en el curso o lo que fuera, pagabas la mitad. Y supongo que ese es el tipo de cuestiones que tratas de aprovechar. Pero quería volver al tema de haber sido educado, en este caso en la arquitectura, en un cierto contexto de escasez. Diría que el gran riesgo de la arquitectura es la arbitrariedad. O sea, está en un ámbito en que siempre las cosas podrían ser así o de otra manera. Y en general la abundancia de recursos implica una escasez de sentido. Cuando tú has sido entrenado en un contexto que es todo lo contrario, en que hay escasez de recursos, estás obligado a que lo que haces tenga una abundancia de sentido. Tienes que tener muy claro el por qué estás haciendo las cosas. Más allá del know-how, es como el know-why. ¿Por qué esto tendría que ser de esta manera y no de otra? Y cuando los recursos son limitados o escasos, tú tratas de ser muy estratégico en el uso y dejas afuera todo aquello que no sea estrictamente necesario. Y eso a mí me parece que forma parte del contexto en que uno fue educado en Chile en los años 80. Ahora, claro, esa escasez, por otra parte, requería que apenas uno pudiera, había que absorber un cuerpo de conocimiento que no estaba disponible en Chile. Chile no es un país que tenga una tradición arquitectónica significativa. No fuimos imperio, ni la arquitectura prehispánica, ni la hispánica. Es realmente importante. En los años 80 donde estudiaste tu arquitectura. Bueno, de todo eso vamos a seguir conversando de cómo era como estudiante, porque a lo mejor muchos se están preguntando si yo quiero llegar a ser alguien como él, qué es lo que tengo que hacer, o cómo nació Alejandro Aravena, que hoy es uno de los arquitectos más reconocidos, no solo de Chile, sino que él. Esto es CNN Íntimo. Estamos junto a Alejandro Aravena, arquitecto, y estábamos hablando de Alejandro Aravena en la universidad. ¿Cómo eran esos años, años 80? Tú me contabas, antes que empezáramos a grabar, que eras rebelde. ¿Cómo se manifestaba esa rebeldía en los años 80 en la católica? Yo creo que en la formación de una persona es tan importante tener buenos profesores como malos profesores. Los buenos profesores, los maestros, son muy decisivos en los años formadores. Fernando Pérez, para mí en la universidad católica, fue quizás la persona que te entra al cuerpo de conocimiento de la arquitectura con una cierta densidad, con un cierto espesor, que nos enseñaba a pensar con cuidado, que las cosas no parten en ti, hay una cantidad de cosas que tragarse, que vienen de miles de años de historia. Pero tan importante como eso, creo, eran los malos profesores. Que, claro, además quizás en esa época de la vida uno lo único que quiere es probarle al profesor que está equivocado por el gusto de probarle que está equivocado. Y eso, después, con una cierta madurez, ya cuando tienes que enfrentar tu trabajo profesional, puede haber fundado las bases para aprender a pensar de manera independiente. Que a veces lo que el lugar común te dicta que deberías hacer, sea reemplazado por el sentido común. Y en ese sentido, claro, en los 80 en Chile, un país más bien cerrado, tuvo quizás una cosa que no estuvo tan mal, que los 80 fue el peor periodo de la historia de la arquitectura, el postmodernismo. Y como la información no entraba, nos salvamos probablemente de uno de esos peores momentos. Y entonces íbamos a la historia aquella que quizás abrió lo que después estábamos hablando a propósito de este edificio, un cierto principio de atemporalidad, de no seguir a la moda. Porque un edificio queda por bastante tiempo, décadas y a veces siglos en un lugar. Y uno no querría que ese edificio, al poco tiempo, quedara obsoleto. Y ese pensamiento que busca independizarse del cliché, de alguna manera es lo que está en la base de esa rebeldía, de querer seguir un camino propio, independiente, que eso no vaya a ser premiado con una buena nota. Cuando saliste de la universidad decidiste ir a mirar el mundo y a medir edificios en el mundo. Pero cuando volviste al, no sé, no sé si justo cuando volviste o al par de años, decidiste que no, que no querías seguir. Sí, claro. Lo que pasa es que cuando uno aprende de los profesores, pero aprende de los edificios mismos, finalmente el profesor y un arquitecto son las obras de arquitectura. Y en el fondo proyectar es preferir. Y hay gente que prefiere mejor que otra. Y ir a dibujar y medir edificios es volver a colocarse sobre los pasos, sobre esa infinita cadena de decisiones que una persona, las bifurcaciones. Lo hago así o asá. Bueno, partí por el Partenón y me fui a ver todos los templos dóricos en Sicilia, ir a Estambul, ir a Roma. En general, a la vertiente más mediterránea y antigua de la arquitectura. Y eso, de alguna manera, te hace sentir una cierta responsabilidad con ese conocimiento acumulado. Y cuando uno llega a hacer cosas que no tienen el nivel, porque uno mismo no ha sido capaz de hacer un buen trabajo, o porque el cliente en verdad lo único que quiere es usar la arquitectura como un medio para fines que no son significativos, pero en realidad a mí me pasó que para hacer cosas mediocres era mejor no hacer nada. Y claro, me retiré un par de años de la arquitectura a hacer cualquier otra cosa. Un par. Un par, sí. ¿Y qué te hizo volver a la arquitectura? Supongo que de nuevo son desacertezas inefables. No sé. Probablemente uno intuye que, habiéndose tragado todo ese cuerpo de conocimiento, uno todavía podrá hacer alguna mínima contribución que uno siente que en ese ámbito uno se puede desarrollar, que uno puede aportar a preguntas que son desafiantes, que preguntas que le hacen sentido a un momento dado de la historia o a la sociedad. Sí. De nuevo ahí las oportunidades son muy importantes, porque claro, si uno fuera un pintor o un escultor, dado que la arquitectura tiene esa componente artística, uno se levanta una mañana con una idea y probablemente la ejecuta. Tú no te levantas una mañana con ganas de hacer un edificio y lo haces. Alguien tiene que necesitar ese edificio. Y alguien te tiene que dar esa primera oportunidad. Y la Universidad Católica, y en esa época de nuevo Fernando Pérez era decano de la universidad, no muy lejos de aquí, a 300 o 400 metros de aquí, me encargaron la Facultad de Matemática de la Universidad Católica. Y esas son esas oportunidades que son tremendamente valiosas. Tú decías, ¿qué te puede servir de experiencia? Bueno, que alguien te dé una oportunidad. Porque es distinto en tu currículum mostrar una fotografía de una imagen que tú hiciste, de un croquis que tú hiciste, ajustar una fotografía de un edificio real. Eso significó haber podido alinear intereses que son mucho más grandes que tu propio ingenio. El talento es una condición necesaria, pero no es suficiente en arquitectura. Y eso también es un reconocimiento, un talento. Y eso, lo que yo veía en ti, es que la meritocracia funciona. Bueno, porque tú hay varias veces que has criticado que no perteneces al Club de Chile. ¿Funciona la meritocracia? En mi caso, yo no podría... O sea, si yo he podido hacer algo, solo se ha debido a que alguien te ha dado una oportunidad. Y en ese sentido, me parece que en Chile uno está en un ámbito intermedio, en que, por un lado, el nivel de exigencia es equivalente al de primer mundo, por lo menos en calidad de edificio, pero tienes que trabajar con presupuestos del tercero. Y ese ámbito en que te hace exigirte como estándar de agregación de valor, pero con recursos muy escasos, de alguna manera te templa mucho. Y ese temple, de alguna manera, te permite que cada vez que uno enfrenta un proyecto, ese mismo proyecto es el que llama al siguiente. Y creo que, en ese sentido, el mérito, por un lado, puede ser una sociedad que te lo da, pero está en ti mismo permitir que tu trabajo llame al próximo en el mismo nivel de desafío. No para hacer algo que ya sabes, sino que para hacer lo que todavía te gustaría saber a propósito del trabajo que te encargas. ¿Por qué y cómo llegaste a la vivienda social, que fue, ha sido tal vez, una de las cosas más reconocidas en tu carrera hasta ahora? Así como hay la vergüenza ajena, y creo que en mi caso fue la vergüenza propia. A mí me invitaron a hacer clase en la Universidad de Harvard. Tema libre. Usted enseña de lo que quiera. Y eso fue el año 2000. El año 2000, tratando de ver dónde uno podría decir algo que otros no tuvieran. O sea, cuando uno miraba el listado de profesores con el que uno competía por los estudiantes, habían el equivalente a premios Nobel de arquitectura. Entonces era muy difícil que, por nombre, alguien que nadie conoce, pudiera capturar buenos estudiantes. La calidad de la pregunta, del desafío profesional, por lo tanto, era súper relevante para poder generar ese distinguirse del resto. Y cuando uno trata de hacer eso, ¿qué puedo decir yo que otros no sepan? Uno veía que el 60% de lo que se construye en Chile usa algún nivel de subsidio, y yo no tenía idea de lo que era un subsidio. Y ese nivel como de vergüenza propia me parece que es difícil de resistir. Por un lado está eso. Por otro lado, encontrar personas que te hacen esas preguntas, de nuevo, que te desestabilizan. Me acuerdo que yo conocí a Andrés Yacovelli allá, lo conocía desde Chile, que estaba siendo un magíster en políticas públicas en la Escuela de Gobierno, en la Kennedy. Y en un encuentro informal, así en una comida, yo todavía no había partido, el semestre estaba a una semana de partir, me pregunta, bueno, parece que la arquitectura chilena está teniendo mucho reconocimiento internacional, de hecho hace poco ahora el Financial Times tenía una nota sobre esto. O sea, como que esto que ahora ya como que es más generalizado, bueno, ya el año 2000, de alguna manera ya era tema. Entonces, claro, uno de alguna manera empieza a sentirse súper halagado, así efectivamente, la arquitectura chilena está muy bien. Y si los arquitectos chilenos son tan buenos, ¿por qué la vivienda social es tan mala? Y ese tipo de pregunta, claro, tú puedes hacer como que no la escuchaste, y seguir como siempre, o reconoces el hecho que te quitó el suelo. Y esta combinación de factores, de entender que había algo de lo que tenía sentido ocuparse, porque un milímetro de contribución puede tener consecuencias gigantescas, mezclado con que no puede ser que uno no sepa de lo que mayoritariamente se hace en un país, y que al mismo tiempo quizás donde uno, aunque no lo hubiera tenido muy claro, quizás tienes una ventaja comparativa respecto de otros lugares. Saber trabajar en contextos de escasez no es evidente que se puede hacer en el primer mundo. Y ese conjunto de factores que, diría yo que en la vivienda social, más que caridad profesional, entender que requería calidad profesional, fue uno de los factores decisivos. Ese fue, de nuevo, esos encuentros informales, a propósito de la innovación. ¿Por qué no puede aportar la arquitectura a una familia pobre? Porque uno siente que la arquitectura es para alguien que de verdad tiene la plata y que puede mandarse a construir con un arquitecto una casa. Pero eso es un lujo que muy poca gente se puede permitir, y una familia pobre, por cierto que no. Bueno, justamente, mira, te iba a contar que una de esas preguntas, este tipo de preguntas fue una comida con Andrés Velasco, que era profesor en Harvard en ese momento. Y te hace exactamente este tipo de preguntas. ¿Cuál va a ser la contribución que ustedes le pueden hacer a una familia pobre, entendiendo que la vivienda social, antes que ninguna otra cosa, es una pregunta difícil? Es una pregunta que tiene mérito intelectual. O sea, que si tú crees que eres un buen profesional, este es el tipo de preguntas que valdría preguntarse. Claro, cuando uno entiende que la arquitectura, o uno cree que la arquitectura, en verdad, es un costo extra, que cuando estás con presupuestos tan ajustados, bueno, quizás la próxima vez, efectivamente en ese momento no hay ningún espacio para la arquitectura. Pero si uno entiende que el diseño, si algo tiene, es poder de síntesis, y un problema complejo, como la ciudad, o como la vivienda social, requiere que alguien logre toda esa información que carga un problema con variables tan distintas como cuestiones presupuestarias, políticas, sociales, culturales, ambientales, si algo uno tiene que poder hacer es organizar esa información en clave de propuestas. Si tú la dejas tal cual, es tal la carga de información que tú te paralizas. No puedes moverte si tratas de responder a todas estas variables de manera normal. Por lo tanto, tú tienes que poder entender qué es lo relevante, qué es lo estratégico, y organizarlo en una dimensión suficientemente simple para poder proponer algo distinto a lo que hay, pero no tanto que reduzca la complejidad inicial del problema. Y el diseño tiene en su núcleo una herramienta sintética que es muy poderosa, que es el diseño. Y cuando tú entiendes que el diseño efectivamente puede sintetizar y priorizar y contestar con algunas componentes que son las relevantes, y luego dejar un sistema abierto para que sea la propia familia la que termine de completar eso, bueno, entonces ahí es una herramienta muy estratégica, en vez de ser, es un valor agregado en vez de un costo extra. Exactamente, no es un costo social, sino que es una inversión, y para la familia eso le puede generar plusvalía. La Quinta Monroy, Renca, Temuco, ya llevan años. ¿Tú has vuelto, las has visitado, cumplió el objetivo que tú pensaste en esa época? Mira, me tocó volver a Iquique hace unas dos semanas atrás, y creo que la última vez que había estado era ya hace unos cuatro o cinco años. Había pasado recién el terremoto de Iquique. Nosotros estábamos tratando de ubicar a las dirigentes allá a la Praxedes Campos, y claro, no había mail, no había teléfono. Como a los cuatro o cinco días, la Praxedes contesta con un mail diciendo, quiero decirles que el 100% de las casas está intacta, resistieron perfecto el terremoto, entre otras cosas, casas que están en el centro de Iquique, no en alto auspicio. O sea, ese ya era el primer desafío, que la gente pudiera quedar dentro de las redes de oportunidades que la ciudad ofrece, en vez de quedar afuera, lejos, en alto auspicio. Y me tocó ir, por otras razones de trabajo, a Iquique. Y pasé a visitar la Quinta Monroy sin avisarle mucho a nadie. Para nuestra sorpresa, en la esquina del proyecto, o sea, en el terreno colindante, inmediatamente al lado, había un edificio de unos 25 pisos, departamentos de unas 3.000 o 4.000 UFs por unidad, al lado de vivienda que costaron 300 UFs. Creo que ese para mí es el mejor reflejo de que uno logró hacer que gente que tiene una ciudad alrededor, con transporte, con comercio, con servicios, con educación, con la playa, a cuatro cuadras, está dispuesta a pagar 3.000 UFs por un departamento. Bueno, quienes más necesitan ese arredo de oportunidades, pudieron, gracias a un diseño que fue muy estratégico, pagar un suelo suficientemente caro para quedar dentro de este arredo de oportunidades. Y eso para mí fue quizás el signo más objetivo, que esas familias se han beneficiado de una ciudad que les es muy funcional a desarrollarse como familia, pero al mismo tiempo esa familia que recibió un subsidio tiene un patrimonio familiar que hoy en día puede ser usado para mejorar calidad de vida. Y lo puede heredar. Eso que pasó en Iquique, ¿es posible replicarlo en Santiago? Bueno, tenemos Renca, pero Santiago es tal vez una ciudad que construyeron en un hoyo, que tiene todos los males endémicos de una ciudad que creció sin ninguna planificación y que hoy debe ser de la ciudad más segregada del mundo. A nosotros que nos gusta compararnos con la OCDE, debe ser de los países que tienen la ciudad más segregada y segregadora. ¿Es posible generar esa inclusión que tú decías, que los departamentos de 3.000 UF están al lado con las casas de 300 aquí en Santiago? Claramente es posible. El diseño es el que puede efectivamente tratar de hacer una diferencia en eso y ahí es donde el diseño, de nuevo, no es un costo extra porque tienes una casa que tiene una fachada más bonita que la otra. Ahora, si usaste el diseño de manera inteligente, lo que pudiste hacer fue con esos recursos permitirle a la gente quedar instalada en estas zonas de la ciudad que les van a traer beneficios. Yo no estaría tan negativo respecto de Santiago. Yo diría que no es sustancialmente peor... ¿Pero está el reino donde se puede hacer? Por supuesto, mira... ...que tengan más valor, que no sean, digamos, en la superperiferia donde te va a demorar tres horas en llegar a tu lugar de atrás. Cuando vivimos en la Quinta Monroy, la vivienda social podía pagar 0.4 UF por metro cuadrado y nosotros con el diseño a 300 UF por casa pudimos comprar terrenos que costaban 1,2 UF por metro cuadrado. Hay una clave muy específica que es que tú tienes densidades suficientemente altas para pagar por suelos caros, sin hacinamiento, pero con posibilidad de crecimiento tal que la familia, con el diseño que tú le entregas, pueda llegar a un estándar de clase media. Esa tríada de densidades altas en baja altura, sin hacinamiento, con posibilidad de crecimiento, te permite en general pagar suelos tres veces más caros que lo que normalmente se puede pagar con vivienda social. Pero eso requiere un diseño que no puede ser el típico que se usa. Hay una vuelta de tuerca que darle y es ahí donde la innovación tiene sentido porque si tratas de contestar una pregunta nueva con respuestas antiguas, claramente no lo vas a poder resolver. Tú hablabas del terremoto en Iquique, pero a ti te tocó trabajar en la reconstrucción del terremoto del 27F y te tocó la parte tal vez más fea, que fue la de donde el terremoto afectó más fuerte, que fue Constitución. ¿Cómo fue llegar a Constitución y, puxa, levantar a Constitución? Sí, bueno, es una experiencia bien fuerte, emocionalmente fuerte llegar a una ciudad con ese nivel de destrucción y no tanto por el terremoto, por el maremoto en verdad. Y eso de nuevo era algo para lo que en Chile no estaba preparado. En general Chile resiste muy bien los terremotos, los maremotos, era algo nuevo. ¿Por qué se construyen un borde que no se vería? En verdad porque frente al terremoto tú puedes responder a escala de edificios. La normativa de construcción en Chile es muy inteligente y permite que un edificio se salve, pero en maremoto tú te tienes que poder salvar a nivel de ciudad. Y la planificación, y más que la planificación, la visión de una ciudad, cómo se instala y se relaciona con la geografía, eso es algo que en general nosotros no hemos tenido la capacidad de verlo. Probablemente, claro, todos son generales después de la batalla. Chile es un país que tenía unos déficits enormes y que había que construir más o menos rápido. A la altura del partido todas las preguntas que tenemos ya no son sectoriales, son transversales. Y la ciudad refleja este déficit institucional que tenemos donde todavía seguimos pensando sectorialmente. En el caso de constitución hubo un par de cosas y la experiencia en vivienda social fue bien relevante, específicamente en el tema de participación. Porque en vivienda social, cuando tú construyes por 300 buses, que puedes construir entre 30 y 40 metros cuadrados, la evidencia demuestra que una familia de clase media puede vivir razonablemente bien a partir de los 80. Por lo tanto, si tú con plata pública no puedes entregar ese tamaño, las familias van a terminar haciendo por cuenta propia y muchas veces, a pesar del diseño y no gracias al diseño, ese estándar de clase media. Si tú tienes eso claro, mejor sientas el día uno a quien va a construir la segunda mitad de la casa que alcance ese potencial de clase media a la mesa y te reparte responsabilidades. Esta experiencia de repartirse responsabilidades, saber qué es lo que ellos pueden hacer y que con dinero público uno se hace cargo de lo que individualmente no puede ser hecho, era la clave para que esta vez en la reconstrucción uno lo pudiera hacer esta vez pero a escala de ciudad. Y esa aproximación a escala de ciudad y los procesos de participación no es preguntarle a la gente cómo le gustaría que fuera a su ciudad, no tienen por qué saberlo. Yo estudié algo que ellos no saben, uno no podría creer que la participación es eso. Sin embargo, la gente te puede ayudar a establecer prioridades, identificar la pregunta correcta para no contestar bien la pregunta equivocada. Y en el caso de la Constitución, este proceso de participación donde uno bastante rápido, nosotros tuvimos 100 días para entregar la totalidad de los diseños para la ciudad, que significaba un plan maestro de cómo se va a proteger la ciudad contra el tsunami, edificios públicos, vivienda, transporte. O sea, hay un tiempo muy corto y estresado, bueno, dentro de los 10 primeros días probablemente nosotros ya creíamos tener un punto y ese rápido nosotros lo tirábamos sobre la mesa. Es clave en el tema de ciudad que organizes la información lo antes que puedas en clave de propuesta, no de diagnóstico. Eso es un riesgo. Y eso, eventualmente, donde la intuición es muy, quizás más importante, de nuevo, esta capacidad intuitiva como síntesis de conocimiento, te permite rápido tener sobre la mesa una propuesta y que todo el debate se dé en torno a qué es lo que vamos a hacer y no por qué llegamos aquí con todo lo malo que se hizo antes. Una de las preguntas era cómo se protegía de un maremoto a la ciudad y se había planteado hacer unos muros que eran carísimos y bien impracticables. Ustedes llegaron al tema simple de los árboles. ¿Cómo se llega a eso? ¿Con el árbol? Esa fue una intuición bastante temprana que quizás seguía la lógica de frente a amenazas geográficas, respuesta geográfica. La magnitud de energía que se libera en la naturaleza con un maremoto que no son olas grandes, es una masa de agua que se mueve a 800 kilómetros por hora y cuando llega al continente busca compensar con altura la velocidad que trae, no la puede resistir jamás con infraestructura hecha por el hombre. 2011 en Japón provoque incluso de las infraestructuras más pesadas hechas, bueno, la energía de la naturaleza le pasa por encima. Por lo tanto, la aproximación... Habían tres paradigmas posibles y que nosotros, por un lado, los tratamos de clarificar internamente, pero luego eran sometidos a la opinión de la gente. En primer lugar, prohibir instalación en la zona cero. O sea, ya que fue peligroso, nunca más aquí. Bueno, en Japón quizás se puede hacer, en Chile es muy difícil porque la gente necesita estar cerca del borde. los pescadores, gente que necesita de ese lugar para vivir. Hacer infraestructura pesada, que era muy conveniente desde un punto de vista político y también desde un punto de vista de los contratos, pero que nosotros sabíamos que era ineficiente. La tercera alternativa que era, en vez de resistir la energía de la naturaleza, disiparla con esta escala geográfica, que es un bosque que introduzca caos en las olas, tal que esa fricción, corrugar el borde de alguna manera de esa fricción, reduzca la intensidad de la energía, fue lo que hacía más sentido. Pero preguntándole a la gente, más allá que técnicamente eso a nosotros nos parecía deseable, la gente dijo, miren, nosotros aquí tenemos el próximo maremoto que sabe en 20 años más, pero todos los años tenemos un problema con la inundación de las quebradas porque no está manejado el tema de evacuación de la lluvia. Si ustedes hacen el muro, ese que era como el que tenía primera prioridad porque se podía hacer más o menos rápido con contratos muy grandes, nosotros vamos a tener un problema de inundación para siempre. Pero además, decían ellos, nosotros tenemos un problema con estándares de área verde. Cuando uno lo medía, efectivamente la constitución tenía 2,2 metros cuadrados por habitante cuando todas las recomendaciones es que estén por sobre los 8 o los 9 metros cuadrados. Cuando tú propones un bosque, lo que permitía era elevar esa deuda histórica de espacio público a 7 metros cuadrados por habitante. Y por último, una cuestión que yo diría que fue la más significativa. Estaba el temor de este tema de la reconstrucción y la relación con la identidad o el patrimonio. Y la gente dijo, miren, si en verdad fue una pena que se cayera esa casa antigua, pero nuestra identidad no está asociada a la construcción o a la arquitectura. Nuestra identidad es la naturaleza. El río es el origen de esta ciudad. Por lo tanto, el río que antes era propiedad de un conjunto de 30 o 40 personas en la medida que ahora tiene un acceso democrático desplaza ese eje de la ciudad a lo que fue su origen. Esa es nuestra identidad. Entonces, lo que tú estás haciendo ahí es que hay cuatro cosas que están siendo contestadas dentro de una misma operación y eso empieza a tener sentido económico, empieza a tener sentido social, empieza a tener sentido político. y este paradigma en que fuerzas aparentemente contradictorias podían ser canalizadas en una propuesta que finalmente ha sido lo que ha hecho que el proyecto de constitución haya sido también no solamente llevado adelante, sino que ha tenido reconocimiento y que la gente esté como empoderada a seguir exigiendo que eso que se acordó se pueda hacer, fue el... de la ciudad Alejandro, bueno, ya conocimos un poco el edificio por dentro. ¿Tiene alguna semejanza con un proyecto que estás trabajando tú hoy en China, que es de un laboratorio farmacológico? Sí, el proyecto para la farmacéutica suiza Novartis, que está construyendo un campus en China, que tenía una pregunta parecida a esto. ¿Cuál es la arquitectura que puede generar buenas condiciones para la creación de conocimiento? Y comparte con este edificio probablemente el de maximizar las oportunidades de encuentro entre personas. En ese momento en el café, a la tomada del ascensor, en la conversación de pasillo, que son estos encuentros informales que uno nunca sabe si van a poder ir a dar a algo. Genera unas condiciones exteriores como muy robustas o muy sólidas por razones ambientales, pero también por razones de estructura, pero luego interiores, donde efectivamente uno pueda, lo más transparentemente posible, ver lo que los demás están haciendo. Ya, y esos planos están bajo llave porque hay un laboratorio y tienen un secreto de confidencialidad que solo se revela cuando se inaugura. Claro, o sea, para nosotros ha sido una experiencia extraordinaria porque nunca nos ha tocado trabajar a ese estándar. O sea, estándar de primer mundo, con presupuestos de primer mundo, pero también con exigencias que de alguna manera nos ha llevado a un cierto límite. Y ellos nos dicen, mira, no está pensado así porque son dos años solo de proyecto y luego más de dos años de construcción se inaugura en enero del 2015. Pero ellos nos dicen, mira, te puedes ir a provocar en cualquier cosa, pero no en que salga alguna información de este edificio antes de tiempo. El tema del secreto industrial es el serio. ¿Estás trabajando en China? ¿Dónde, en qué otros países hay obras tuyas? ¿Suiza? Estamos construyendo en Suiza un proyecto para una fundación, para un grupo de escritores. Proyectos o concursos en distintos lugares. Estábamos finalistas para el Museo de Arte Moderno de Moscú. Pero nosotros, dentro de lo posible, nos sigue interesando poder estar lo más posible acá en Chile. Es donde uno, en arquitectura es muy importante el entre líneas, ¿no? Esa cosa como no dicha y entender ese mundo, esa cultura, requiere mucho tiempo, requiere una energía emocional alta. Entonces, mientras más uno pueda trabajar en el lugar donde eso se da más naturalmente, mejor. Rehacer Calama. Ese fue el desafío que te propuso Codelco y ese es el proyecto en el que estás trabajando. Calama Plus, que se supone que debería estar listo el 2025. ¿Qué significa ese proyecto y cuál es el desafío de ese proyecto? Sí, el Plus es la sigla de Plano Urbano Sustentable. Y de alguna manera busca responder a un doble desafío. Por un lado, las industrias productivas en Chile están sometidas siempre a una relación con la comunidad y muchas de las cuales tienden a ser conflictivas. Yo diría que, en general, uno puede observar que la relación con la comunidad, en vez de ser parte de la política de responsabilidad social empresarial, es decir, algo que ocurre una vez que fuiste exitoso, cada vez se está moviendo más a parte de las variables con las que estudias un proyecto. De alguna manera, las comunidades requieren lo que nosotros hemos llamado una cierta licencia social para operar. Tú puedes tener los permisos de edificación, los permisos ambientales, pero de alguna manera requieres esa licencia de parte de las comunidades. Y la ciudad o el diseño urbano puede ser un puente para poder generar de manera muy eficiente cuáles van a ser esos beneficios en qué tal o cuál industria productiva va a impactar positivamente una cierta comunidad. Después de las movilizaciones sociales que hubo en Calama pidiendo efectivamente que mucho de la riqueza que dar en la ciudad, porque es una ciudad que claramente no se condice con el nivel de riqueza que produce. Sí, justamente esa era la gran pregunta de la gente, 20.000, 25.000 personas en la calle diciéndoles producimos la riqueza a Chile y mientras hacemos eso tenemos que soportar condiciones de vida que no están a la altura de la riqueza que producimos. ¿Y te creen cuando tú llegas con un proyecto? Al principio no, porque hay un nivel de resentimiento, de rabia acumulada en el caso de Calama. Digamos, es lo que uno observa en general en todo Chile, pero por eso es tan importante lo más rápido posible transformar rápido todo ese descontento en una proposición. Esos tipos de fuerzas sociales, más que desmantelarlas o desactivarlas, uno tendría que canalizarlas. Son agentes de cambio importantes. Las ciudades en general no cambian espontáneamente, a menos que haya un cierto nivel de estrés. Y el reclamo ciudadano es parte de ese agente de cambio si es canalizado rápidamente. ¿Y cómo es rehacer Calama? ¿Cuál es la propuesta para rehacer Calama? A ver, es que yo no diría que uno está rehaciendo Calama. Por un lado está el cierto descontento de la gente y al mismo tiempo, y eso quizás es lo que hace que estos desafíos sean tan complejos, la industria minera o forestal o la que fuera necesita atraer capital humano. Tú tienes que poder que gente altamente calificada esté dispuesta a irse a vivir a un cierto lugar. Por lo tanto, la demanda por calidad de vida en la ciudad opera como un atajo hacia la equidad para quienes se sienten que están fuera de los beneficios del crecimiento económico, pero al mismo tiempo tiene que generarse como una especie de imán, un magneto que atraiga a gente, que haga esas diferencias en la competitividad de un país. ¿Al operario y al ingeniero? De alguna manera, o al ejecutivo, efectivamente. Entonces, más que rehacer una ciudad, el recurso escaso en ciudad, más que el dinero, diría yo que son dos. Por un lado, es la visión, más que una planificación, la ciudad tiene que tener una visión, tiene que tener un punto, algo suficientemente simple para que la gente entienda, ah, de esto se trata esto. En el caso de la Constitución, es una ciudad que tiene un bosque entre la ciudad y el océano, o el río. En el caso de Calama, era evidente que la ciudad completa debería ser un oasis, no solamente aquello que está en la cuenca hidrográfica del Loa. Porque si no tienes un oasis entre la escala de la ciudad completa, es muy difícil, incluso como ambientalmente, poder vivir en ese lugar. Ahora, por lo tanto, una visión que sea suficientemente fuerte y sencilla para ser compartida, y al mismo tiempo, síntesis. Esto, de alguna manera, es la otra gran dificultad en las ciudades, que tiene que poder llevarse adelante en operaciones suficientemente acotadas, pero que sean capaces de transversalmente mejorar esa calidad de vida. ¿2025 es la fecha? Eso fue lo acordado con la cartera de proyectos que se elaboró en foros públicos en la plaza. Tanto el proyecto de Calama como el proyecto de Constitución, tiene asociados a industrias, a Arauco en el caso de Constitución, a Codelco en el caso de Calama, que son quienes pueden movilizar más o menos rápido conocimiento, el grupo de personas que hacen la propuesta. Es importante la participación, nosotros en los dos casos hemos trabajado con la gente de Tironi, que sabe cómo hacer esto que nosotros hacíamos de alguna manera intuitiva y artesanalmente, a escala de vivienda social, a escala de una ciudad completa. Y en esos foros ciudadanos, efectivamente, uno tiene que poder identificar juntos con las personas qué es lo que se va a hacer ahora, qué es lo que me importa más de que el 2025 como una fecha específica. Por un lado, tú comprimes el tiempo, 100 días en el caso de Constitución, 120 días para elaborar de qué se va a tratar esta carta de navegación, y al mismo tiempo te das cuenta que esos cambios significativos en ciudades van a ocurrir en tiempos mucho mayores a las administraciones. La participación ciudadana quizás sea una de las pocas maneras de garantizar que eso vaya a ocurrir. Y hay que poder tener este tiempo largo, al mismo tiempo que pueda uno concentrar este otro tiempo corto que te permita elaborar esa visión. Esa cartera de proyectos nosotros esperamos, y en ese sentido yo esperaría que la participación ciudadana, lejos de haberse desmantelado, siga poniéndole presión para que efectivamente este cambio se produzca. Y hablando de tiempos y de tus tiempos, hay una parte importante que tú la dedicas como jurado de los premios Pritzke, Pritzke. Pritzke. Y bueno, eso es además un reconocimiento, porque eres de los ocho miembros del jurado, el único latinoamericano, y hace ocho años que eres miembro de este jurado, era por tres y te fuiste quedando, te pidieron que te quedaras. Sí, sí. ¿Qué significa ser jurado de este premio, que es el equivalente, ya lo habíamos dicho, al Nobel de Arquitectura, y juzgar y, no sé, ponerle nota a gente que está por sobre la media y que son tus pares? ¿Cómo es eso? Bueno, es un privilegio y una maldición al mismo tiempo. O sea, privilegio en el sentido de que te expone al mejor nivel posible de la disciplina en la que uno se desenvuelve. El nivel de discusión es al más alto que uno puede optar. No sé, el jurado es la mitad arquitecto y la mitad no son arquitectos. Hay un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, está un industrial como Ratán Tata, que es el presidente del Grupo Tata, o Lord Palumbo. Por lo tanto, tienes que poder ser capaz de transmitir tus argumentos con gente que está en el límite de sus propias disciplinas, sea empresarial o judicial o política. Pero es maldición al mismo tiempo porque, claro, una vez que tuviste la arquitectura que puede ser hecha a ese nivel, se hace bien difícil la propia práctica profesional, puede que uno no llegue nunca ahí, pero ya viste que la cosa podía tener ese nivel. Y entonces ya no es tan fácil tomar el lápiz y sientes un peso a la calidad con la que uno debería responder. Ahora, ¿qué es lo que sí instala? Claro, ¿quién es uno para venir a decir si la obra de alguien de ese nivel o la estatura de los premios Nobel de arquitectura merece o no merece ser juzgada? Bueno, esto es como jugar una final de 100 metros planos. En verdad, todos son buenos y estás tratando de entender quién tiene una milésima de ventaja por sobre el otro. O sea, en verdad no está en juego si el tipo es bueno o no es bueno. Yo creo que uno no... Yo me sentiría muy incómodo siendo quien pueda definir eso. Sin embargo, puedes discriminar cuánto ha habido contribución en ámbitos que importen. El ganador de este año, Shigeru Wan, por ejemplo, es un tipo que trabaja al mismo tiempo que haciendo el Pompidou Mets, hace campos de refugiados en Ruanda o viviendas de emergencia para desastres naturales. O sea, este espectro en el que se mueve es del tipo de cosas que uno quiere tener como mensajes para la profesión. Entender que te puedes mover en una cierta elite histórica, no elite económica. O sea, de lo que se va a tratar el siglo XXI es que de lo que algunos arquitectos sean capaces de colocar en el mundo de la misma manera que mirando hacia atrás el gótico, es porque alguien hizo una obra que fue capaz de encarnar ese momento dado de la historia. Pero al mismo tiempo que puedas tener ese nivel de responsabilidad como cultural, histórica, tienes que poder hacerte cargo de temas transversales súper concretos. Alejandro, yo te lo preguntaba, ¿cuántos arquitectos chilenos hay hoy en un nivel como el que estás tú y comparativamente con el resto del mundo, cómo estamos con ese número de arquitectos? Primero, ¿cuántos son? En el nivel que estoy yo, o no sé, es más difícil decir, yo creo que hay gente que está... Un gran nivel, nivel internacional. Que tiene en este momento una... está representando a Chile en el mundo de manera extraordinaria. ¿Y cuántos son? Serán cinco o siete. ¿Y eso qué significa para un país como Chile? Eso es muchísimo. Claro, uno puede decir, bueno, eso no es nada. Bueno, cuando Portugal apareció en el mapa del mundo en los 90 y era el lugar donde había que estar, habían cuatro arquitectos haciendo esto. En Japón, que debe ser el lugar con la mayor masa crítica de calidad, debe haber diez. Claro, hay luego una cantidad enorme de arquitectos que hace que el nivel medio de las ciudades tenga una gran calidad. Pero es bien curioso que Chile tenga este nivel, esta masa crítica, esta especie de combinación entre competir y al mismo tiempo sentir que no está solo en el esfuerzo de hacer cosas que estén en el límite de una cierta disciplina. Chile en ese sentido tiene en la arquitectura una embajada desde hace un tiempo ya que creo que está tratando de llevar hacia afuera unas experiencias que han sido muy relevantes para el país y que pueden ser lecciones en cualquier lugar. Alejandro, ¿satisfecho con lo que has logrado hasta ahora por esta senda de la meritocracia? No sé. ¿A dónde querés llegar? Lo más cerca posible. ¿Qué es un lujo para ti? El tiempo. ¿Qué es lo que no quisieras nunca dejar de hacer? Poder equilibrar Una vida privada, familiar, sencilla, amorosa Con una profesión que me permita tener tiempo para elegir con libertad cómo gastarse los latidos del corazón. Alejandro Araena, muchas gracias por estar con CNN Intimus. Comunicano. Un momento. Pero... La vida.